Muy buenas a todos, soy Rosa María Montevíos, estudiante del Instituto IDAD. El día de hoy voy a presentarles mi presentación de proyecto final de desarrollo personal. En este día voy a darles de los temas que se han aplicado durante este primer ciclo, desde el comienzo de la semana 1 hasta la semana 4. Empecemos. Empezamos con la semana 1, que es el tema número 1 del autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? Pues este es un proceso de efectivo mediante una persona que adquiere la noción de una persona. Sus cualidades y características, así como sus efectos, en conocernos a nosotros mismos de una manera interna como externa, entendiendo a nosotros, a nuestros pensamientos como sentimientos. En cualquier área implica la protección, el cuidado y el valor de uno mismo. En el tema número 2, desde la primera semana, toca también el análisis FODA. ¿Qué es un análisis FODA? Pues el análisis FODA es un acrónimo de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que es una herramienta útil que ayuda a identificar las diferencias entre los puntos fuertes en lo que se requiere para alcanzar las metas profesionales. Entonces, un ejemplo sería la mía. En las fortalezas, estudio como diseñadora gráfica, también que persevero y también tengo responsabilidad y también tengo una experiencia manual. En oportunidades, se tiene brindado las becas y el descuento de cuotas que dan el instituto de edad. También que las empresas también dan la oportunidad para que los jóvenes se gradúen para aprender a cómo trabajar de una manera muy responsable. En mis debilidades, puedo tener poca autoconfianza, ser poco sociable para los que no me conozcan bien, controlar adecuadamente mis emociones y también que pueda ser presionada en algunos casos, tal vez en el estudio o en el trabajo futuro. Y en amenazas, sería el estado de emergencia que ha pasado durante los tres años, la situación económica que ha estado afectando durante estas semanas en este país y la mucha oferta y poca demanda laboral que se está afectando en estos últimos años. En el tema número 3 de la semana 1, se enfrenta con los autosaboteadores. ¿Qué son los autosaboteadores? Pues ellos tienen el problema de establecer prioridades y mucho más para decir que no. Es decir, que los niños sometidos a mucha presión, la burla, bullying o donde se haya podido desarrollarse inconvenientemente, ya sean los adultos o en cualquier caso de otra persona que sea agresiva. Esto pasa al miedo al fracaso o, para lo que otros digan, de manera negativa, afectando a nuestra autoestima, la falta de motivación, el retraso de cumplimiento de nuestros objetivos. La única manera para salir de ese problema es poner de nuestra parte en fortalecer nuestros valores, asesorándonos, creer en nosotros mismos para salir adelante de este confort que está producido por el miedo. Y para acabar con la primera semana 1, venimos con el tema 4, que es la automotivación. La automotivación es la definición de dar uno mismo las razones del impulso de entusiasmo, de interés que provoca la acción específica o a un determinado comportamiento. Es decir, a la capacidad de motivarnos uno mismo para conseguir a nosotros que hemos propuesto. Ahora viene la semana número 2, que aquí viene algo interesante. La empatía. El concepto de la empatía es ponerse en un lugar de otro, o sea, ponerse zapatos de otro, que es excesivo a la necesidad de problemas de los demás. Cuando la persona empática entiende las circunstancias que afectan el vendimiento o comportamiento de una persona en un momento crítico, esto facilita el diálogo y la superación de la crisis. En el tema número 4, en el tema de la semana 2, también obtenemos de la tolerancia. Que la tolerancia, la tolerancia se refiere a la acción del afecto de tolerar. Como tal, esto se basa en el respeto al otro, que es diferente de lo propio. Se puede manifestarse en el acto de urgencia ante que no se quiere que no quiera impedir, o como el hecho de soportar o aguantar a alguien o algo. La inclusión. La inclusión es la actitud de tendencia o política de integrar a toda persona a la sociedad con el objetivo de estar, que puedan participar y contribuir a ella, beneficiarse en este proceso. Responsabilidad afectiva. Ser responsable afectivamente implica, entonces, hacernos cargo de nuestras propias emociones y actos de nuestras relaciones. Responsabilizarnos con los demás y con nosotros mismos facilitará la manera de desarrollarnos a nuestra vida emocional. Comunicación asertiva. Es un estilo de comunicación en el que se expresan tus ideas, sentimientos y necesidades de forma directa, segura, tranquila y honesta. Al mismo tiempo que eres empático y respetuoso con las otras personas, es una forma de comunicarte diplomáticamente y equilibrado, en la que compartes tu punto de vista y defiendes tus derechos. Al mismo tiempo que tienes que, en cuenta de los sentimientos de los demás, respetar sus creencias y derechos. Para la tercera semana, tenemos la responsabilidad, que la responsabilidad es la cualidad que tiene aquel individuo que cumple las obligaciones o promesas que asume las consecuencias de sus actos. Cuando los realiza de manera consciente e intencionada, es una virtud que suele ser considerado uno de los principios humanos más significativos que puede encontrarse prácticamente en cualquier ámbito, ya sea en el ámbito familiar, político e jurídico, entre otros. Lo social El lo social es un conjunto de características propias de cada individuo que facilita la interacción a nivel interpersonal con otros miembros de la comunidad. Entre ellas se encuentran las cortesías y las empatías. La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y el mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. El liderazgo El liderazgo es un conjunto de debilidades gerenciales en las que la directiva es un individuo que tiene a influir en forma de ser, actuar a una persona con un grupo de trabajo determinado, siendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. Relación Relación de conflictos Envelación de conflictos Es una resolución de conflictos de manera de cómo dos o más individuos o organizaciones se encuentran en una solución pacífica de los seis cuentos en todos ellos. Un conflicto habitualmente implica la disputa entre dos o más individuos entre organizaciones. Y aquí pasamos para la cuarta semana que estamos ya a punto de terminar, que es la autoprocesión de nosotros mismos. Que la autoprocesión es algo que representa a cada uno que construimos directamente sobre sí mismos. Por ejemplo, a mí, yo tengo el cabello castaño un poco oscuro, al igual que mis ojos que son color pardos, pardos claros. Tengo la nariz pulgosa y mis labios son de su pello delgado. Yo, que actualmente mido unos 1.52 y tengo la piel bronceada. Soy una persona tranquila, alegre y amable. Extrovertida a veces enojona, tímida. Me agrada hablar con otra persona, pero a veces suelo ser reservada con poco sociable y ser muy tímida. Pero cuando tengo algo más de confianza, suelo conversar de manera activa con otra persona que soy más extrovertida. Soy apasionada con la creatividad o con lo que hago. Los valores que más me distinguen son la empatía, la honestidad, el respeto, la responsabilidad y la optimista. Me gusta ser nuevos amigos, crear manualidades y dibujo y estar con la familia y decir lo que pienso y siento. La pregunta está para mí personalmente cómo me gustaría ser. Y en lo personal me gustaría cambiar mi forma de carácter. Ser una persona comprensiva, ya que al querer ser justa, suelo al final tomar decisiones incorrectas que afecten a los demás. Cambiar mi comunicación asertiva y de la mejor manera, con el fin de expresar de mejor manera mis ideales, mis pensamientos, sin tener que dañar a otra persona o a lo demás. ¿Cómo aplicaría mis estrategias a la vida diaria? Pues para aplicarlo tendría que estar consciente de mis fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas que están presentes día a día. En mi vida diaria, con el fin de poder impulsar lo positivo y tratar o cambiar algo negativo. Automotivación. En lo que automotivación sería la aplicaría día a día mediante la reflexión de uno mismo, así como el amor, estabilidad emocional y aceptar todos mis mejores. Ya que no soy una persona perfecta, pero al igual que todos tenemos derechos a equivocarnos. Y en la autodescripción, aplicaría mediante las anotaciones de cómo soy con la finalidad de describir mis cualidades, atributos y así reconocerme como soy en realidad. Eso sería todo. Muchas gracias. 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 Gracias.